Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4, vamos a hablar de cosméticos, concretamente las botas del asesino Es raro que os fijéis en las botas, pero bueno, si os da por ahí, las botas del asesino están aquí, en la zona de PvP Tanto en esta de aquí como en esta de aquí Las tenéis en los NPCs, en este caso por ejemplo Fatin, que tienen este iconito de un armario con una esquirlita Y nada más, si los queréis pillar cuestan como 60.000 de polvo rojo Ya sabéis que para conseguir un poquito de polvo rojo lo mejor sería estar matando al boss, estar matando a élites Y poco a poco ir canjeándolo, cada 8, 9, 10.000 ir canjeándolo Nada más, un abrazo, nos vemos Gracias 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 Gracias